¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¡Muy bienvenidos a Kona de nuevo! ¡Muy bienvenidos a Intro Game Over! ¡Muchísimas por haber decidido veniros a la casa quemada! De nuevo aquí estamos, al calorcillo de la estufa, de noche, mucho frío, sigue la tormenta y ya veis, estamos, lo dicho, en lo que en el mapa llamaba ruina, que es la casa quemada y nada, seguimos hacia el norte, nuestro objetivo sigue siendo intentar llegar a la mansión Hamilton o la casa Hamilton, a ver si descubrimos, supongo, que allí el final y una explicación de todo, prácticamente todo lo que hemos visto aquí estos días y nada, lo que os dije ayer, ¿no? Vamos a ir un momento por el otro camino, ¿vale? A ver si el otro puente sí está reconstruido, el que pasa el riachuelo o el río y luego ya iremos hacia la cabaña que hay al norte, a ver qué vemos así que no sé, vamos allá, voy a ir poniéndome, que no me fío aunque, bueno, vamos a montarnos en la, nada, vamos a montarnos en la moto ahora, o sea que tampoco, tampoco hace falta sacar el rifle ahora, quiero decir vale, el martillo, bueno, vamos a llevarlo, venga, lo dejamos en la, hago colección lo dejamos en la, en la moto si, esta casa la habíamos revisado ayer antes de irnos vale pues Carl, que no se, que no se estrese mucho que estamos en ello quiero dejar el martillo y algo más, ¿veis por ahí? no, en principio no, la música, ¿qué? ¿viene algo o alguien? coño, que si viene algo o alguien, espérate vale, ayer cuando llegamos apareció y me metí en la casa y desapareció doy por hecho que fue eso, que tenía que aparecer y hasta que no acabas con él no te deja en paz supongo que no será que sale sin parar porque yo con el rollo de que me gusta mucho explorar y tal igual me tiro aquí ¿sabéis lo que os digo? dando vueltas más de lo necesario y termina apareciendo quiero mirar una cosa las huellas van a la casa quemada, ¿verdad? vale, o ya no me marca nada vale, a ver vamos a echar un vistacillo por aquí por alrededor pero rápido tampoco vamos a entretenernos demasiado simplemente un vistazo rápido estos montones de piedra siempre los miro por eso porque en la zona sur habíamos llegado a encontrar incluso dos mapas dos talismanes y ahora hace tiempo ya que no doy con ninguno no sé, tiene pinta de que son coleccionables y tal pero bueno venga, va volvamos vamos a hacer lo que dijimos venga cogemos la moto cogemos la moto y volvamos al camino ¿por qué no se enciende la luz? vale vale, seguimos el riachuelo ahora vamos a dar con el ay, no me deja ir por donde yo quiera del todo no quiero llegar a mirar a ver dónde estoy un segundo que con el rollo de que no me deja bajarme no sé dónde estoy o sea, no deja bajarme Dios no me deja ver vale, me he ido hasta el final del todo no me deja mirar el mapa estando en la moto bueno, pues a ver si doy con el camino y si confirmo que hay un puente o no en este lado del camino vale porque claro el camino estaba por la derecha no por aquí pero quiero confirmar de todas maneras vale es un poquito más adelante voy a mirarlo andando a ver si veo puente vale vale, bueno claro claro, claro aunque no haya puente yo puedo pasar cuando quiera vale, vale bueno pues nada el ataque de la garganta terrible vámonos a la izquierda o sea, al norte y a buscar la cabaña oigo lobos o me ha aparecido vale parece que por fin he vuelto a encontrar la carretera ojo vuelve a estar no sé si es que lo que os digo no sé si es que va a estar saliendo sin parar a ver, de todas maneras munición tengo así que tampoco pasa nada pero ostras vale tampoco es plan ir por ahí fallando sin parar vamos de camino a la cabaña vale, nos hemos pasado bueno, se la va a ver a la moto así que voy a dejar la moto aquí, gente porque la moto se la ve de lejos más o menos con la esta vale no he cogido un no he cogido un tronco de nuevo error por mi parte vale aquí hay un tronco imagino que dentro habrá algo con lo que calentarnos vale vale de nuevo una flecha no sé si es cuántas nos faltaban de fotos de la cacería gente no fuera ahora lo miraremos vale está abierto otro tablero de ajedrez bueno vamos a encender la estufa lo primero hola estufa hola gracias vale como en casi todas las partidas que hemos ido encontrando una bengala y poco más otro martillo y nada vale vamos a ir bueno voy a mirar un momento el cuaderno a ver sobre la caza que pone en principio lo tenemos completo una cabaña en medio del bosque menuda sorpresa con la que despertarse si en principio la caza la tenemos completa esto supongo que se cubrirá en la casa de hamilton imagino y el misterio del frío pues ahí sigue con cosas que me he saltado probablemente vale doy por hecho que no voy a conseguir encontrarlo todo tampoco o sea que pero vale cabaña vista a ver un segundo a ver si aquí o al haber visto la cabaña ya no hay huellas probablemente al haber visto la cabaña ya probablemente no haya no haya huellas vale pues volvamos a la moto y sigamos hacia el norte hay varios caminos pero bueno intentaré seguir uno y si no veo nada extraño pues no sé o damos una vuelta voy por un lado y doy una vuelta por el otro ya veremos pero bueno al lío a la moto y atentos para sacar el rifle si se ve la luz de la moto bastante bien de lejos vamos voy a dejar otro martillo más y un cigarrillo y ya creo vale vamos a ver que vemos por el camino realmente si volviera a salir el lobo casi que incluso me plantearía intentar esquivarle yendo en moto ¿sabes lo que os digo? no pararme a pegarle un tiro por ejemplo lo que pasa que vale si ahora me quiero parar porque hay algo que mirar aquí vale que no sé qué es por cierto ¿dónde estoy? o sea está marcado y parece no sé ¿dónde estás colega? joder que malo soy venga hasta luego ¿qué tenemos por aquí? botiquín cigarrillos un poco de todo vale y esto se supone que estoy ¿dónde? camino cortado vale vamos a seguir por ahí a ver sí vale hacia el norte el camino que va por el norte directo donde estamos no hay que bajar por abajo vale entonces no hay varias opciones solo hay una vale vamos a seguirla fuera cigarrillo bueno miento fuera cigarrillos es que claro los cigarrillos bueno ahora lo miraré no sé si me queda cerveza si me queda cerveza 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 no cerveza me la zampentera pues entonces sí que le vamos a dar a los vamos a darle a los cigarrillos y a los analgésicos para tener la concentración un poco más un poco más alta vale yo creo que con otro lo tenemos vale bueno y tampoco te baja tanta vida te baja vida pero bueno no nada nada terrible hola venga fuera y voy a dejar la botella de agua también venga vámonos pues no sé a lo mejor entonces sí que de un tirón si no nos encontramos nada más por el camino llegamos directamente hasta la mansión hamilton no lo sé vamos a ver aunque está claro es que el lobo o lo que sea no quiere dejarnos en paz sigue el rastro del hielo venga vamos por la carretera azul a la derecha vale aquí quiero bajarme lo mismo por el desvío tranqui tranqui no te pongas nervioso joder en serio tío no sé si me matará jolín vaya inutilidad por dios venga botiquines que tenemos un montón y unos analgésicos vale suficiente a ver que me entere porque veo una desviación ah vale ya sé porque veo una desviación vale claro vamos por ahí si no esto es lo que va hacia el sur hola mapa si vamos hacia allá por allí que a veces le cuesta pillar según que botoncillos esto puedo darle marcha atrás o no sé vamos por aquí ojo es que veo sitios por los que quiero ir a cotillear tío quiero cotillear por todas estas partes a ver básicamente porque es por aquí por donde tengo que ir claro vale no es que aquí era cotillear es que tengo que ir por aquí no pasa nada ya estamos llegando tranquilidad vamos paso de ti vale ya no paso de ti quieto ¿dónde estás? tenemos 14 balas tampoco tampoco en fin vale una pequeña cabaña hay una caja arriba uy y ahí detrás también botella de cerveza un poco de comida y aquí tenemos para encender vale supongo que por ahí ¿verdad? sí sigamos por ahí no sé si lo marca ah vale claro iba a decir no sé si lo marca como refugio claro lo está marcando como refugio en el otro sitio también pero no los encendí no cogí ningún tronco entonces bueno voy a aprovechar y encendemos ahora este no lo he cogido ¿en serio? ¿ahora sí? vale vale vamos hombre debería haberme calentado un poco más pero bueno no pasa nada sobreviviremos espero vale momento carga nada que tengo ganas de ver si podemos llegar a la casa y a ver cómo es la casa tío yo me imagino que sea una casa grande pero qué narices son figuras congeladas o qué es eso sí vale creo que hemos llegado a la casa esto parece en las escaleras de la casa de Hamilton qué narices bueno no que va ostras queda un trecho todavía de la leche pensaba que estaba muchos más arriba creo que voy a hacer creo que voy a hacer me voy a congelar eso sí pero quiero hacer a ver si puedo hacer fotos al principio no hace falta no sé si debería reconocer a estos dos vale parece que con la moto yo pensaba que podríamos seguir pero el santuario vale a lo mejor es una especie de lugar sagrado para los Kree porque tiene toda la pinta a ver si podemos hacer a ver si podemos hacer una foto aquí al hombrecillo este que parece un sí un nativo o algo así vale guardemos esta foto y es la última lanza por cierto la última lanza la última flecha vale vamos a hacer esto antes de que me congele última visión nueva visión claro los dos congelados que vimos ahí el del rifle y el de la palanca debían ser los que huían de la bestia el cazador furtivo y su hermano Alexander Blaze y Pierre Blaze o la claro o la cacería de Hamilton con el notario y la muerte accidental de la chica no puedo acercar ahora tres personas vale están todos está Hamilton vale Gilles no sé quiénes eran tío Hamilton en serio me estoy congelando aunque esté en una maldita visión bueno claro realmente no estoy en una visión claro la trajeron a la esta del médico que fue los rastros que vimos de sangre el médico intentó hacer lo que pudo claro y entonces se la dieron al mecánico para que la enterrase detrás de su la enterraron en cualquier sitio que pudieron para que nadie se enterara ahí está el mecánico supongo supongo alguien con pocas luces claro o sea realmente prácticamente casi todos estaban metidos en el ajo o sabían lo que había pasado y quien te mató y quien te mató a ti fue el médico es el médico claro el que casi nos atropella con el coche fue el médico tío vale 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 claro el sobre lo abrió se lo llevó que era la denuncia que quería hacer Hamilton de él y de sus actividades comunistas vale 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 o sea que fue el médico fue el que casi nos atropella con el que casi nos estrellamos el que realmente lo asesinó pero y el cadáver de la chica tío porque no estaba rollo sobrenatural o el médico lo sacó claro esta es la criatura del dibujo del niño claro con los ojos azules en serio me voy a tener que en serio me voy a tener que enfrentar a ti no quiero tío voy a intentar huir tío si no me bloquea el camino voy a intentar huir corre vámonos viene detrás ¿verdad? hombre que viene detrás vámonos encima me estoy congelando literalmente no puedo andar no puedo andar no puedo correr fuera va a saltar desde ahí dios no no vámonos dios es como una peli de miedo el malo de turno anda no corre no sé si me quedan balas no sé ni dónde estoy ¿dónde leches estamos tío? jobar paso tío corre quieto esto y no claro si me pongo a fumar se va a parar ¿verdad? quiero decir no puedes fumar en marcha ¿o qué? ah vale sí sí puedes pues a correr vámonos tres balas y lo que me quede en el revólver ¿dónde estoy tío? vale no tengo ni idea ni de a dónde voy última bala de rifle vale vale gastemos las tres de revólver que llevamos con ellas desde el principio del juego prácticamente ni siquiera sé si tengo que huir a lo mejor tengo que enfrentarme a él pero como no me bloquea el camino yo que sé corre lo más que puedas supongo vamos corre aparte nosotros no tenemos culpa de nada creo no no tenemos culpa de nada lo que pasa que al final sí que parece que la mayoría de la gente del pueblo ¿no? realmente los que hemos visto congelados parece que se lo merecían lo sabían lo que había pasado ¿qué hay ahí delante? corre es otra figura congelada el cementerio ¿en serio? bien qué sitio más maravilloso para ir vale están todos congelados vamos corre solo me quedó una bala por cierto vale ya no tenemos balas momento bengala aunque creo que no van a funcionar contra estos voy a intentarlo ostras no llevo nada de cuerpo la palanca lo único no llevo el hacha oye ¿a ti esto qué? te da igual vale no sé yo sigo tira por aquí vale ¿puedo esquivarle o dejarlo atrás? ¿por cuánto tiempo? pues no por mucho seguramente joder vale vámonos creo que todo este camino que estoy haciendo me está llevando hacia la casa de Hamilton creo un cigarrillo por favor y una cervecita para correr cuanto más mejor y un analgésico porque sí vale después de la droga dura que me acabo de meter ¿puedo ver un momento el mapa? ¿dónde estamos tío? la arboleda estoy mitad de la nada vale no sé yo sigo por aquí suelo al guendigo cabreado ¿no? supongo sí creo que no nos va a dejar ir tal cual pues se supone que yo le quite la flecha ¿no? no sé no estoy contra él ni nada vías de tren una estación de tren vale a mí me sirve como escondite me vale cualquier cosa por aquí se puede entrar no vamos vamos en serio no hay manera de oh que estupendo ah vale iba a decir como tenga que romper algo con las tenazas voy listo el puente este está bloqueado ¿hacia dónde mira este puente? ¿hacia afuera del mapa? ¿o hacia dónde estoy? vale sí por encima del río ok eh venga vamos adentro vale claro esto forma parte de la maderera claro podemos poner en marcha ah no está en marcha esto ¿no? oh venga en serio tío eh no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada ¿qué puedo hacer? ostras vale puedo morir congelado ok sí podemos morir congelados vale eh ¿por dónde huyo tío? a ver ¿dónde ha hecho un punto de control? ¿por dónde huyo? porque doy por hecho que no puedo enfrentarme a él las bengalas no creo que le hagan nada y la palanca bueno no lo sé probaremos pero ah vale me lo marca como puntos de control el cementerio fue lo último que hicimos ¿no? vale pues el cementerio es el último punto de control no sé tengo que mirar más este sitio más rápido a ver si veo algo más no me pensaba que me iba a enfrentar aquí a una criatura sobrenatural tranquilamente pero vale si es lo que toca es lo que toca a ver bueno y claro y por toda esta zona no me he parado a mirar nada realmente claro voy como con prisa y eso que me persigue un bicho si esta es la cara que se te queda cuando ves un wendigo creo si estoy contigo hombre ahora sabiendo lo que pasa puedo ir más tranquilo a lo mejor echar un vistazo a algo no sé supongo que no hay nada que mirar pero son tumbas poco más no sé sigamos realmente eso no eh como tres menos tres what voy a llevar esto por si acaso tengo alguna bala creo que no tenía balas pero a lo mejor a lo mejor si que quedan y no sé como última distancia podemos probar y dispararle pero bueno a ver el camino que por cierto este camino mola nos llevaba a la estación de tren o a la maderera vale hay camino por ahí por las escaleras para abajo vale vale que yo me metí a mirar en la caseta y error hay que ir hacia abajo esto por cierto no vale para nada vale venga vamos hay que ir a la izquierda por la luz supongo que ir hacia allí no hacia las luces y aquí dentro y aquí dentro lo he dicho parece que no había nada que hacer no no vale ya ya sé que vienes a ver si me da tiempo a correr vámonos coger la lancha lo mejor es la sí vale 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 que el colega no sabe nadar o qué ah la manejo yo o no no sé hasta luego yo no te he hecho nada a nadie vas a venir o qué tiene toda la pinta cuando Cal está estresado sí ya lo sé sí fin puede ser o qué porque esto no sé no creo que sea al final no si la historia del médico va por ahí se acordaba de Isabel ¿y fin? ¿en serio? ostras ¿qué dices? pues no me lo esperaba para nada gente que terminara así o terminara aquí no sé me esperaba a ver realmente una vez que metes el rollo sobrenatural tan de golpe ya al final y te explican más o menos lo que pasó pero claro como se veía al norte la casa de Hamilton entre comillas entendía que habría que llegar hasta allí pero no 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 vale pues a ver gente el juego a mí me ha gustado pero realmente me quedo más que con la historia que me cuentan más que con eso que bueno sí pero el sistema por así decir el que te abra un mundo muy grande por el que tú te muevas a tu rollo explores en el orden que tú quieras explores todo lo que tú quieras excepto algunas cosas obligatorias y tal eso me gusta o sea la presentación de cómo el coger vehículos el moverte eso me ha gustado mucho luego lo que es la historia en sí sí pero bueno no sé me deja un poquito no lo sé pero bien bien la verdad es que ya os digo en general me ha gustado sobre todo eso la presentación del del mundo y el poder moverte y no sé creo que podría dar para algo dándole algunas vueltas más o o cambiando alguna cosa que me convenciera más del todo al final podría quedar algo chulo la verdad y no sé supongo que entonces esta ruta que estamos haciendo en barca terminaría en la casa o para que escapemos de esta zona adiós no lo sé a ver si ahora después de los créditos hay algo no sé vosotros si lo jugasteis o lo habéis visto conmigo que os ha parecido sí que más o menos bueno lo que pasaba en la historia entre comillas lo he ido viendo venir no todo por supuesto pero bueno ya ha estado bien pero ya os digo me quedo ahí como con el regustillo de que podía haber sido algo mejor no sé pero en general guay en general bastante chulo a ver a ver si enseña algo de dónde vamos con la con la barca sí a dónde vamos logramos escapar kickstarter no es simplemente salimos vivos de este desastre porque claro hemos visto prácticamente casi toda la gente congelada no sé y ya os digo me quedan ahí cosas como jolín no sé a lo mejor podía estar mejor esto pero bueno lo dicho creo no sé si la gente como siempre os digo no sé si la gente de este estudio es su primer juego a lo mejor vienen de otros estudios como siempre pero como como estudio este creo que es su primer juego este y me parece bien tío el planteamiento la forma de jugar y eso me gusta no lo sé a ver qué me contáis vosotros en comentarios o por privados como siempre o redes sociales twitter facebook y nada dejaré pasar aquí a todos los que apoyaron el kickstarter no creo que haya nada al final pero bueno lo dejaremos pasar y muchas gracias como siempre por haber estado por ahí gente sed buenos y nada nos vemos en la próxima aventura chau